para dialogar con el doctor José Velázquez, a quien tenemos del otro lado de la línea. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Alejandro Bauman lo saluda de Radio La Voz. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. La verdad que hacía mucho tiempo que no charlábamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, andábamos con unos temas de agenda. Por supuesto. ¿Y ustedes desde el Instituto de Pensamiento Penal, desde el Colegio de la Abogacía, porque esto también tiene un marco allí, han estado bastante activos en los últimos días y se han inmiscuido en muchas cosas que tienen que ver justamente con la diaria. Como vos decías, tengo mucha agenda y es agenda de trabajo, es agenda que la mayoría de los abogados que pasillean tribunales habitualmente llevan adelante. Pero hoy sin duda se dio una cuestión muy importante y es un tema que nosotros venimos conversando hace tiempo y tiene que ver con que finalmente la legislatura se ha dado el trabajo de debatir la reforma del Código Procesal Penal. Hoy estuvo la Sala Penal, hoy estuvieron ustedes desde el Colegio de Abogados, estuvieron los senadores. Bueno, ¿cómo se dio esa reunión en el ámbito de la Cámara Alta? Sí, Alejandro, mirá, en primer lugar, nosotros, el Instituto de Derecho Penal, Procesal y Criminología del Colegio de Abogados, en su momento la creación de este instituto, si vos te recordás, hicimos la asamblea en julio de este año, donde juntamos más de 100 colegas de toda la provincia, en el San Luis Lujo Dato, en el Colegio de Abogados, más de 50 personas conectadas vía streaming, porque llegó un punto en que el abogado a pie se rebalsó el vaso de la falta de arma, de la falta de garantías, de este avance del populismo punitivo. Entonces, hubo una organización muy interesante, muy intensa en toda la provincia, y desde esa asamblea creó el Instituto de Derecho Penal, no solamente la comisión directiva, compuesta por el doctor Cushen, en referencia a la costa del Paraná, el doctor José Otolaza, digamos, en referencia a la costa del Uruguay. Yo estaría del secretario, después está la prosecretaria Silvina Dorrego, tesorera Corina Beisel, y tesorera Berenda, quien es de la ciudad de Concordia, ¿no? Aunque a vos te parezca raro, lo que buscamos fue federalizar la problemática del abogado a pie que ejerce el derecho penal. Sí, porque a veces nosotros nos miramos el ombligo mucho y pensamos que las cosas importantes pasan acá, y la verdad que en otras jurisdicciones también pasan cosas importantes y tienen que ver con el derecho penal. Y así podemos hablar, ¿viste? Y también lo interesante acá, que también había que trabajar con las estadísticas, hemos designado referentes departamentales, ¿no? Como para tener esto que vos estás diciendo, ¿no? Un conocimiento directo de lo que pasa en el territorio, que a grandes rasgos es exactamente lo mismo, pero tiene sus características diferentes, digamos, ¿no? Pero más o menos lo mismo. Bueno, y en ese sentido, y en ese contexto, es que en realidad lo que pasó este año, esta formación del Instituto de Derecho Penal, viene de alguna manera a empoderarse para hacer una voz concreta respecto a la problemática del abogado a pie que ejerce la profesión en el ámbito del derecho penal. Porque muchas veces el civilista, el laboralista, el que ejerce el derecho de familia, administrativo, está ajeno a nuestros problemas. Y por ahí muchas veces nosotros tampoco nos integramos, digamos, al colegio. Entonces esto nos pareció una interesante oportunidad. ¿Por qué digo esto que fue el resultado? Porque nosotros ya venimos trabajando hace más de dos años en recolectar información, en generar diálogo, discusión, pero no en forma organizada. Y este año se organizó el Instituto. Entonces ahora pareciera que estamos en todas las agendas y en realidad este es el resultado de años de trabajo, digamos. Eso como para empezar, como para aclarar. En segundo lugar, vamos a lo concreto. Nosotros veníamos colaborando, trabajando, ayudando en la necesidad de la reforma del Código Procesal Penal. Ahora vos me decís, ¿y a nosotros qué nos interesa? Y puede ser, sí. Es un tema, vos me decís, mirá, la verdad que nosotros tenemos otros temas de agenda. Lo que tiene que saber la ciudadanía es que el Código Procesal Penal es una garantía. Y la garantía no tiene que ver con impunidad. Las garantías no tienen que ver con las chicanas. Las garantías tienen que ver decisionalmente con un instrumento necesario para la averiguación de la verdad. La mejor manera de acceder a la verdad es con garantías. Porque así vos estás seguro si a tal o X persona vos le reprochás el daño que le ha causado a una persona, a la sociedad o a un bien jurídico, el que vos quieras. ¿Me explico? Sí. Digo, a ver, la eliminación de garantías no te garantiza justicia. La venganza no es justicia. Todo asocian a que cuando hay condena hay justicia. Y cuando hay absolución es impunidad. No, 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 no. No es así. Lo que nosotros tenemos que trabajar... Es que me parece que eso ha salido también de una... Ahí sí podemos darle la definición de una política que ha incluido figuras referenciales del Ministerio Público Fiscal, ¿no? Que siempre han hablado. Si no hay una condena si hay una absolución hay impunidad y cuando hay una investigación no hay una condena se hace justicia, ¿no? Claro. Y ahora... Y esto yo te establezco así lo general, ¿no? Ahora vamos a lo concreto. Que aprovecho acá para agradecer, digamos, a los senadores de la Comisión de Legislación General a Nancy Miranda, a Claudia Gieco, Horacio Amavet y Maravay Jorge que es el presidente. Sí. La propia sala penal compuesta por Giorgio, Misaguac y Caruglia le dijeron mire, en la provincia de Entre Ríos de todas las denuncias que ingresan solamente el 12% se judicializa. Es decir, hay casi, vamos, un 28% que no pasa por la justicia que solamente se resuelva se resuelve, digamos, en las oficinas del Ministerio Público Fiscal. Claro. ¿Y cómo se resuelve eso? Bah, eso es lo que no sabemos porque no hay una política criminal que esté clara. Exactamente, exactamente. Ese es el inconveniente, digamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué vamos a archivar esta causa? ¿Por qué avanzar en esta causa? ¿Con qué elementos van a sacar? ¿Cómo es esto? Digamos, entonces, lo primero que viene a hacer el Código Procesal Penal es a reforzar a la figura del juez de garantía. Esa centralidad que tenía el juez de garantía, o mejor dicho, para que se entienda el juez de instrucción en su momento, claro, el de control, el de control de la actividad que realiza el fiscal ha sido raquítica. Ahora lo que venimos a hacer es darle, digamos, las herramientas necesarias para que ejercen un control. Pero un control conforme a la ley, ese es el tema, porque ¿sabes lo que no sabe acá un ciudadano? Mire, si a vos te secuestras en el celular, yo ya lo he explicado, vos me has escuchado en las distintas audiencias, si a vos te secuestras en el celular por un asunto de robo, la pericia tiene que referirse a los puntos del robo, se hace una copia de imagen respecto a los puntos de referencia y se trabaja con esa copia de imagen que se refiere solamente a los datos recogidos respecto al hecho imputado. A lo que se denomina que es de interés a la causa. Exactamente. Acá se trabaja con todo tu celular, pero con todo. Entonces, yo te estaba investigando por robo, ¡ah, mirá! Así que tenés problema acá, ¡ah, mirá! Y ahí los vivos que aprovechan y fitan de formación a los medios, cuestiones personales, ¡ah, mirá! Y también consume, ¡ah, mirá! Y también, y de paso ya te armo una... ¿Ves? Entonces, lo que nosotros necesitamos es ordenar una investigación con forma de derecho, porque es nuestra garantía de acceder a la verdad. Digamos, yo por eso digo, yo soy muy insistente inclusive en el principio de edificidad del Estado, en el que el Estado tiene todo el poder. Si el Estado tiene todo el poder para investigar y hacer bien las cosas, ¿por qué no cumple con la ley? O sea, esa es la cuestión. Entonces, y lo otro que incorpora esta reforma, que tiene una cantidad, podríamos estar hablando horas, ¿sabés lo que le está diciendo? A ver, Ministerio Público Fiscal, publique, por favor, informe a la sociedad cuáles son los criterios de política criminal. Queremos saber, ¿me entiendes? Queremos saber por qué activan esta causa, qué pasa con esto. A ver, ¿cuál es el criterio que tiene? ¿Por qué no tenemos criterio? Es algo que venimos discutiendo nosotros hace mucho tiempo. Y por último, como grandes ejes, ¿no es cierto? Por último, el tema de la problemática en la investigación penal preparatoria y los juicios abreviados. Por eso es la idea de fortalecer a los jueces de garantía y vocales de juicio en fortalecer su figura. Porque... Eso da la sensación también de que hoy hay como cierta cierta tendencia a llevar todo a un juicio abreviado, ¿no? Porque el juicio abreviado termina siendo un número en la estadística y después, bueno, algunos se pueden florear diciendo, bueno, obtuvimos una condena. Claro. Y ahí, muy interesante lo que hoy explicó el doctor Cullo en el recinto, decía lo siguiente. El nuevo Código Procesal Penal viene a decir, mire, cuando se hace una investigación hay que informar a la defensa todo lo que pasa. ¿Me entendés? Porque, ¿qué es lo que termina pasando? Suponte vos en un homicidio, ¿no? Entonces, los fiscales, como no tienen necesidad de informarle a la defensa, toman las famosas entrevistas y toman, ponele, 40 entrevistas, de las cuales, ponele, tal vez que hay 20 entrevistas que favorecen a la defensa y fiscalía la descarta. 10 ni, y 10 le favorece la hipótesis de fiscalía y fiscalía se queda con esos 10. Cuando nosotros intervenimos, ya es tarde, ya se produjo todo y nosotros no sabemos lo que se ha descartado. ¿Me entendés? Entonces, resulta que después uno se encuentra en una chicana donde te ofrecen 3 años condicional o 15 años de la defensa. ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿Me entendés?